Residentes en el ensanche Águila afirman han sido varias las personas que se han accidentado producto al mal estado y que se encuentran los badenes en la zona y los hoyos en la avenida Libertad. Ya en varias ocasiones hemos hablado con el cine, con la herida, y se ha comprometido en dar una solución. Hace aproximadamente un año, en novembro del año pasado, y dijo que le dé a Fabrero que iba a realizar lo que es la construcción del badén, lamentablemente no se ha hecho. Ese problema que está todavía vigente es por la irresponsabilidad de las autoridades que tienen que ver con eso. Ahí han chocado toda clase de vehículos, también han muerto en accidentes, porque eso hoy, como tú ves, cuando los vehículos van a cruzar, patinan y pierden la velocidad, cuando llegue el otro, es un desastre. No sé, aquí ha venido Alex, ha venido ahí hasta con camiones, lo ha parado ahí. Pensamos que iban a trabajar y no hizo nada. La burla, como siempre, al pueblo, sabiendo que ellos viven del pueblo y explotan al pueblo y no resuelven los problemas del pueblo. Eso va a ser hasta un día. Y acuérdense que la revolución francesa se dio por el privilegio de unos pocos y la desigualdad de muchos. Amenazan con tomar métodos drásticos en caso de que funcionarios no escuchen sus demandas. En cámaras, José Ramón Hilario para NTN, Joan Cordero.